Aunque el tiempo haya pasado, nunca me voy a olvidar De mi pago bien querido, de mi Tucumán Aunque lejos no me encuentre, en mi pecho vivirán Y las ganas de volverme reaparecerán Nunca falta aquel amigo, que siempre te apoyará Un abrazo bien sentido, él te brindará Chacarera siempre suena, en mi pecho vivirán A una zamba tucumana para recordar El trabajo me ha llevado, muy lejos de mi ciudad Siempre ahorrando unas monedas, pa' mi familia ayudar No reemplazo a mis amigos, aunque tengo otros acá Siempre brindo por aquellos que lejos están Siempre espero vacaciones, para poder regresar A mi pago bien querido, de mi Tucumán Chacarera siempre suena, en mi pecho vivirán A una zamba tucumana para recordar Quédate en casa, loco Ahora ya está listo B Prego Y ya está listo Giro Porque Para how בה Y ya está listo Loco Que Quédate en casa La zona La zona de la mesa Gracias.